¿Y quién en Colombia no ha disfrutado del cine mexicano? En su época de gloria, llenado en las salas de cine del país, además aquellos personajes de la televisión que han despertado sentimientos de dolor, que han robado más de una carcajada o un llanto colombiano con sus producciones y ese acento único que conmueve nuestras comunidades españolas. La música a ritmo de mariachi que una y otra vez nos acompaña en reuniones de amigos o celebraciones. Y para terminar con este grupo de hijos adoptivos en Colombia, solo falta uno, el tequila. El tequila no solo llegó y se quedó, tiene casa en plena zona rosa de la ciudad de Bogotá y es lo mejor de la zona en su estilo. Esta es una invitación para que se quede con nosotros y conozcan un poco más acerca del restaurante o bar Museo del Tequila. Desde el momento en el que entramos es como un portal en el espacio que nos da la bienvenida a un pedacito de México en el corazón de Colombia. La atención es formidable. Si usted es de los que disfruta de conocer culturas de otros países, en especial la de México, y le gusta apreciar objetos con historia, tener una buena tertulia con conocedores del tema que lo hagan sentir como en casa, aquí en el Museo del Tequila se sorprenderá. Porque es un sitio para apasionados, para gente con alma y sobre todo, buen paladar. Este sitio es el fiel reflejo del gestor de este proyecto que sin proponérselo le dio vida y alma y para sentirlos debe conocer este lugar y Alfonso José González y que sea él que nos cuente un poco más acerca de la historia de este lugar. El Museo del Tequila ha pretendido siempre dar alegría y llenar un vacío que había respecto a la culinaria o a un lugar que diera eso. Alegría, respaldada por una buena comida, avalada por todos los premios que hemos recibido a través de seis años de estar en este traje. Yo personalmente me fui muy niño para México. Yo hoy veía muchas películas mexicanas, oía las canciones mexicanas y yo dije, si México es así, como dicen estos artistas, Pedro Infante, Jorge Negrete, yo tengo que irme para México. Conocí el Tequila, no tanto que me lo tomara, sino sus presentaciones tan bonitas que transmiten, que dan vida, que se insinúa siempre la bandera y los símbolos patrios en cada una de sus presentaciones. Entonces, comencé a traer y a traer casi sin sentido, puro amor a México. Hicimos una exposición de un maestro taurino que se llama William Zapata, una exposición pictórica e invitamos al embajador de ese tiempo, al embajador licenciado Luis Ortiz Monasterio, honorable embajador de México en Colombia. Y lo invitamos y cuando vio la colección, pues dijo, Alfonso, ¿pero qué es esto? Por favor, eso es egoísmo de parte suya. Muéstrelas, mire qué bonito está esto. Esto no lo tiene ni México. Y mira dónde vamos, ya tenemos este museo del tequila, le pusimos un piso más, son tres pisos, y hicimos aquí el Centro Cultural Mexicano. Pensamos que le hacía falta a Colombia tener algo que representara verdaderamente a México. Nosotros somos un equipo, un equipo. Ya aprende uno a estimar a la gente, a los empleados. Sin ellos no sería posible que el Museo del Tequila estuviera tan bien posicionado. Todos, mi esposa Sonia, mi hija Diana Carolina, mi hijo pequeño, viene y da ideas. Se llama Fernando González, como Fernandito González Pacheco, porque él es el padrino de Fernandito y su servidor Alfonso González. Entre todos y los empleados arreglamos. Arreglamos aquí todos los días. Usted ve el Museo del Tequila hoy y mañana no lo encuentra igual. Y hablamos con este hermoso equipo. Sí, claro. Tenemos muchos premios. No sé si ya los viste, pero sí son muchos. Y igual, para todos, nos los merecemos. Y la gente también que nos acompaña nos ha hecho partícipes en esto. Sí, que vengan todos acá al Museo del Tequila para que conozcan un pedacito de México, todo México en un mismo lugar. Nos encontramos con Jorge y con Miriam, los administradores del restaurante. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, ¿hace cuánto trabaja en el restaurante? Bueno, el restaurante voy a cumplir siete años y pues nada, maravilloso trabajar en un sitio que tiene identidad. Año y medio. Pues nada, ha sido una experiencia muy enriquecedora, una cultura que uno aprende a conocer y a querer y a llevar a México en el corazón. Recibir a los clientes, sentarlos con la mejor cara es la primera impresión que reciben los clientes del restaurante. Creo que lo mío es esto, la cortelería mexicana. Siempre creyendo que nosotros somos una familia y que eso es lo que debemos expresar a nuestros clientes, la calidez. Y conozcan cómo es México, acá dentro de estos seis pisos que tenemos en total, con los dos edificios y no más, que viva México. Pues la gente que viene, aparte de disfrutar un bello momento, pues hace que también se sientan como en su casa, entonces nos esperamos a todos. Una de las cosas que más me gusta es la calidad humana que hay acá, partiendo desde los dueños y todos nosotros tenemos un buen ambiente, eso hace que se refleje en el servicio. Lo que quiero es que vengáis a probar los apanados. ¡Nos esperamos en el Museo del Tequila! ¡Todo México en el mismo lugar! ¿Pero qué es una cata? Hablamos con Julián, quien aparte de ser el hijo de don Alfonso González, es el gerente del restaurante bar Museo del Tequila y esto fue lo que nos contó. Una cata, en este caso especial, una cata de tequilas, lo que buscamos es encontrar todas las características de este licuor, ¿no? Hay tequilas blancos, reposados, añejos, extrañejos y en algunas ocasiones se comparan unos de otros para mirar cuáles son las bondades y características que tiene cada uno y para ver cuál es mejor de alguna u otra forma por su calidad, ¿no? La copa ideal para catar un tequila es una copa rígida especial, pero en este caso pues tenemos un caballito que es lo más popular, en su defecto también se usa una copa de coñac. Encontramos lo que son las piedras del producto, lágrimas, tiende a adherirse a la copa, eso es un efecto de la madera. Cuando es blanco, un tequila que no tiene contacto con madera, pues baja inmediatamente. No miramos su aroma, el aroma pues del tequila, un tequila 100% aga, un tequila fino, madera indudablemente, no se va a sentir con tanto alcohol como un tequila que sea blanco, ¿no? Bueno, tomamos cierta cantidad de tequila y dejamos entrar cierta cantidad de aire para mirar cómo reaccionan las papilas gustativas en la lengua, en la boca y si el tequila se siente mucho alcohol, pues ya sabemos que es un tequila que no es muy bueno realmente. Tenemos que encontrar matices de madera, cosas especiales que le brinda la madera como tal. Salud. ¿El tequila tiene sus propiedades? Claro que sí, hay propiedades muy especiales que tiene el tequila, por ejemplo, quita la angustia, hace olvidar, afloja el calcetín. ¿Cómo el calcetín? No te puse a mi papá. Don Alfonso, ¿cómo así que afloja el calcetín? Sí, el calcetín, recuerde que el calcetín es lo que en Colombia son las medias, ¿no? Entonces si afloja una media, si afloja el calcetín, ¿qué no aflojará? En el museo se hacen catas de tequila por expertos traídos directamente de México. Especialistas de las mejores marcas que importa el restaurante y a estos eventos invitan a personalidades célebres del ámbito nacional en donde se aprende de los conocedores a disfrutar de la mejor manera un buen tequila. Podemos empezar hablando de este tequila, es un tequila que se llama Campo Azul, es un tequila extrañejo. Los tequilas extrañejos tienen más de tres años de añejamiento. Es una edición limitada, solamente sale cada año 2.000 piezas, esta es la número 1.275. Esta es una botella de tequila que se compró en Francia. No todos los tequilas que se encuentran a nivel mundial se encuentran en México. Hay algunas ediciones que son limitadas y son únicamente para el mercado internacional. Por una parte son tequilas reposado y por la otra parte son tequila añejo. Es una botella en cerámica, es una botella de tequila que se llama Gran Centenario, es una botella que es Gran Reserva y dentro encontramos un angelito de bronce. Esta botella de tequila es la máxima expresión de la tequilera Corralejo. Es un tequila que se llama Gran Corralejo, pues su forma lo dice todo. Bueno, la botella excepcional es el mejor producto, es una edición también limitada, enumerada. Este no se comercializa en Colombia, ni mucho menos, solamente se utilizó para el día del lanzamiento o la apertura del restaurante. Este es un mezcal de Oaxaca. Ellos también elaboran unas botellas espectaculares. Por una parte encontramos el mezcal reposado y por el otro un mezcal añejo. Este mezcal me llamó mucho la atención porque tiene 80 grados de alcohol. Entonces me lo dieron a probar y pues yo creo que con dos o tres traguitos de estos ya quedamos listos. No, esta botella es única. La etiqueta es en oro de 24 kilates, tiene incrustaciones de diamante también. Entonces fue hecha aquí en Colombia y forma parte exclusiva pues del Museo del Tequila. Esta botella de tequila fue adquirida en Harrods, en Londres. Fue una edición limitada que se hizo únicamente para esa tienda. Y lo curioso y lo atractivo realmente de esta botella es que tiene sus copitas. Entonces la abrimos y tiene sus dos caballitos. Entonces esta botella es igual una edición limitada, enumerada. Es una botella que es enchapada en oro. Es un tequila que se llama Tequila Revolución. Es un tequila reposado, 100% de ágave. Pero su botella pues es realmente atractiva. Oro de 24 kilates. Es el máximo producto de la Casa Cuervo. Es una botella que se llama Reserva a la Familia. Es hecha en México. Cada año las botellas son elaboradas o pintadas por un artista muy reconocido. El tipo de la botella o la caja de la botella son imágenes de algún artista importante mexicano. Son botellas que son raras, curiosas. Esta es una botella de un tequila reposado. Se llama Hijos de Villa. Y es igual una edición limitada. Es la 19.470. Y pues bueno, es sin palabras, ¿no? Sus hijos, su familia, pues hicieron una botella especial con la imagen de él. Y su hijo Pedro Infante Junior, que en paz descanse, nos obsequió esta botella. Esta botella, pues es prácticamente la primera botella que existió de esta colección. Y es pues la A001. Y se llama Renzo Histórico 27 de Mayo. Esta tequila tiene una importancia especial y es porque esa fecha es cuando la Unión Europea otorga la denominación de origen al gobierno o al país como tal de la denominación tequila. ¿Qué tal conocer todo ese anecdotario de cómo se ha conformado el museo para ser el único sitio certificado en Colombia por el Consejo Regulador del Tequila de México, con licor 100% de ágave aquí en Colombia? Además que las personas que vienen al museo quedan, mejor dicho, enamoradas. Sí, nuestro Hall de la Fama es fiel testigo de eso. Él muestra todas las personalidades que nos visitan, desde Andrés García, desde Victoria Rufo y tantos artistas mexicanos, el mismo Rafael Inclán, Mark Thatcher, todos los artistas mexicanos consideran que es una obligación visitar el Museo del Tequila y quedan en el Hall de la Fama. Es una foto que se le toma a las personas, pueden venir por ella, pero si no vienen, quedan condenados al Hall de la Fama. Bellos y famosos. Ya son de la casa, ¿no? Sí, ya estamos ya fichados acá. Nos encanta venir, es un lugar maravilloso, se come delicioso, se escucha música súper chévere. Nos gusta mucho, sobre todo la comida y la gente, los dueños son muy queridos. Aquí aparte todo es en abundancia y tiene una cuestión muy rica y es que la comida sabe a casa, no sabe a restaurante. Los taquitos al pastor de Ana y todas las botanas de acá son deliciosas y hay un, que siempre se me olvida el nombre, que es mexicana o mexicanísima, que es una carne con unas salsas picantes y forman la bandera de México. Y es una delita, es más, ya vamos a comer, perdón. Los invitamos, es un lugar maravilloso, a la gente que le gusta el tequila y le gusta el picante y le gusta la buena comida, el Museo del Tequila. El que viene a Bogotá y no pasa por el Museo del Tequila, no conoció Bogotá. Suena curioso, porque estamos hablando de dos historias distintas, pero paralelas. Nos une su música, nos une la historia, nos unen sus libertadores, nos une su gente y a ellos se les ocurrió, en la cabeza de este hombre se le ocurrió inventarse el Museo del Tequila. Y les quiero decir, de corazón, no existe un lugar más maravilloso para pasar un rato agradable, con buena música. ¿A quién no le gustan las rancheras? Es más fácil contar con los dedos a los que no les gusta. Tenemos la única colección de mezcales en el mundo. Tenemos mil ochocientas sesenta, pero más que eso, que botellas, tenemos mil ochocientas sesenta historias. Y si hablamos de México, sería imposible ignorar a alguien que fue muy importante en este proyecto. Hijo de una figura internacional del mismo nombre, Don Pedro Infante Padre. Nos encontramos un poco tristes, porque acaba de fallecer precisamente hace veinticuatro horas. Bueno, pero después de hacer ese viaje cultural, conociendo todo acerca del tequila, ya me dio un poco de hambre. Aquí está nuestro techo. Gracias. Una idea muy práctica fue que nos fuéramos toda la familia González. Y así fue que sacamos de cada estado, de los treinta y un estado, así de a dos, tres platos, con su correspondiente postre. Y aquí los tenemos en la carta del Museo del Tequila. Aquí están platos prehispánicos, platos que cuando llegaron los españoles a México ya existían, a base de chocolate y el cacao. Después de mirar una y otra vez el menú, lo más difícil es decidir. Obviamente me asesoraban a pesar que el menú tiene una foto descriptiva del plato. El plato más representativo de la culinaria mexicana, no solamente en Colombia, en México, y para mostrarle al mundo, es el pozole. El problema era que todo se veía delicioso y era injusto escoger un solo plato. Ahí hice la saliva para hablar de un plato muy rico, muy rico, muy bien presentado y mucho muy. Es un filete de carne a la tampiqueña, al estilo tampico, flambeado en tequila, con chilaquiles y flambeado aquí a la vista suya. Me lo he pasado toda la tarde disfrutando de las viquinas llenas de historia que hay en este lugar. Ya degusté un solo plato y coincidí con una cata donde me mostraron un video de las mejores plantaciones de ágave en México, cómo se destila el mejor tequila y cómo se degusta el tequila. Y obviamente fuera a terminar, buena música. Porque dicen por ahí que si la vida te da limones, pide sal y tequila. Salud.